Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Juan Diego Flores, gerente general de las empresas municipales de Cali, empresa líder del sector de los servicios públicos en el suroccidente colombiano. Queremos, a través de esta cuarta versión de la cultura de las empresas municipales, turística, los comercio públicos en el estándage.